Cien días de oración. Día 21. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Salmos 20, 6 y 7. Hoy jueves 16 de abril del 2020, oremos para que Dios continúe ayudándonos a fortalecer nuestra fe, pues sabemos que aún vienen momentos difíciles de sobrellevar. Oremos por el derramamiento del Espíritu Santo, que podamos estar preparados para cuando Jesús venga por nosotros y podamos ir a casa con Él. Oremos para que Dios dé sabiduría a pastores y líderes que comparten palabras de esperanza, que aún en medio del caos ellos puedan encontrar tranquilidad y valor en Jesús. Ora para que podamos practicar principios básicos para mantener una salud adecuada, fortaleciendo nuestro sistema inmune. Oremos para que Dios nos llene, nos mueva y mantenga frescos nuestros corazones para mantener la fe, pero además para compartirla con otros.